Se enfrenta a una encrucijada o a un callejón sin salida el gobierno nacional con el tema del dólar que se le ha disparado en el precio en el mercado informal en las últimas jornadas y que hay varias situaciones que nos dan a entender que el dólar está atrasado es decir que una devaluación está en puerta y además hay que tener en cuenta qué es lo que pide el Fondo Monetario Internacional. Esto va a contramano y por esto digo que es un callejón sin salida para el gobierno de Javier Milei y del ministro de Economía Luis El Toto Caputo porque por un lado saben que una devaluación otra vez se le va a disparar la inflación que es si se lo sumamos a tarifas y a lo que pueda ir sucediendo con otras variables en los próximos días y en las próximas semanas ya estamos hablando de una inflación que lejos va a estar de reflejar la baja que marcó en el mes de mayo más allá de que hoy en redes sociales algunos estén diciendo bueno los precios de los alimentos se frenaron etcétera bueno no es solo alimentos tampoco lo que compone una canasta básica para la medición del INDEC hay indicadores de que el dólar está barato entre comillas en la Argentina claro que lo hay bueno podemos ver que el campo no está liquidando nada porque justamente lo que está esperando es que haya una mayor devaluación o alguna facilidad de esto que en algún momento fue el dólar soja que ahora es el dólar blend que es una mezcla un poco de dólar oficial con un poco de dólar contado con liqui otros valores del mercado y de esta manera se acerca un poco más a lo que es el valor del dólar blue pero esto ya es algo que el Fondo Monetario Internacional está diciendo esto no ustedes dijeron que iban a levantar el cepo cuál es al menos la hoja de ruta para levantar el cepo todavía Caputo y Milley no lo han dicho mientras Milley nos dice que es candidato al premio Nobel de Economía bueno atravesando una recesión en la cual ya tenemos un 7,7% de desempleo en la Argentina y una caída del PBI en 5 puntos coma 1 5,1 la caída del PBI en el primer trimestre de este año 2024 el premio Nobel de Economía grandioso el dólar está barato lo podemos ver también si comparamos precios internacionales donde antes era imposible viajar al exterior y hoy no digo el millonario pero el que tiene un vamos a decir buen pasar, buen salario y que cobró el aguinaldo empieza a subir fotos en Instagram y se va a Brasil y se va a Uruguay síntomas y los hay de dólar barato el gobierno nacional había dicho que venía para dolarizar la economía es más, en campaña Javier Milley dijo ya tenemos la dolarización y de dónde vamos a sacar los fondos para que eso suceda no se los puedo adelantar estando ya por pisar el mes número 7 de este año 2024 y el mes número 7 de gestión de Javier Milley la dolarización es algo que hoy todavía no se ve el Fondo Monetario Internacional le dice devaluar esto del Kroglin PEC al 2% mensual se quedó atrás de la inflación brutal que tuvimos en los últimos 6 meses o 7 si contamos lo que está pasando también en este mes de junio es decir, desde diciembre del año 2023 el mercado que supuestamente es el dios de un gobierno libertario está diciendo el dólar está atrasado y la cotización informal empieza a subir el dólar está demasiado barato no se ve por parte del gobierno más que una ratificación vía Twitter de Caputo que dice no vamos a devaluar pero esto es muy parecido para el que es futbolero o futbolera a cuando un director técnico menciona que muy probablemente tenga fuerzas para seguir que los jugadores le dieron su apoyo y que va a continuar al frente del equipo después de haber perdido tres partidos seguidos bueno usted me entiende si le hablo de esa manera a qué me refiero con respecto a Caputo tuiteando no pensamos devaluar lo cierto es que el gobierno del candidato al premio Nobel de economía ya va por casi siete meses sigue con diez mil cotizaciones del dólar el que se consigue en la calle para cualquier argentino o argentina sigue escalando esto históricamente en argentina se traduce en aumento de los precios el fondo monetario internacional está diciendo por favor necesitamos una hoja de ruta salir del cepo no hay reservas y eso es lo que explica en buena parte por qué también se dan estos movimientos y no hay reservas porque en el momento de la venta gruesa de la cosecha no se líquido porque están están esperando los exportadores que haya una devaluación y no perder plata por haberse apurado unos días diez días un mes o lo que fuere así las cosas esperen más probablemente más que otra cosa que si lo que haya sea una devaluación en algún momento salir del cepo este año el gobierno nacional todavía no da señales seguimos con el impuesto país que en su momento arrancó Mauricio Macri cuando estaba en retirada y que siguió durante todo el gobierno de Alberto Fernández que fue parte de la estrategia económica de Sergio Massa y que sigue siendo al día de hoy una de las fuentes de recaudación más importantes que tiene la República Argentina de esto mi ley no dice nada el estado criminal la organización que es peor que la mafia o que prefiero la mafia antes que el estado sigue recaudando vía impuesto país y mi ley sigue aceptando que así suceda mi ley que está fuera del país que en algún momento creo que se va a dignar a visitarnos y tal vez tengamos alguna novedad de su visita a la República Argentina punto y aparte para mencionar el tema alimentos que hemos tratado hace cuántos ya tres semanas o un mes lo cierto es que alimentos que tenían vencimiento ahora para el mes de julio todavía no fueron entregados explotó el tema aparecieron camiones de gendarmería que supuestamente iban a repartir todos los alimentos en comedores y merenderos de la República Argentina sucedió algo de esto no al día de hoy Sandra Petovelo que sigue al frente del Ministerio de Capital Humano y Luis Petri que en algún momento se disfrazó para hacer la entrega de estos alimentos que estaban pudriéndose en los galpones al día de hoy que estamos grabando esto a 25 de junio de 2024 los alimentos siguen sin entregarse por favor reitero una vez más entreguen los alimentos gracias gracias Gracias.